Muy buenas noches, estamos a 6 de octubre del año 2024, son las 9 y 18 minutos de la noche, vamos a leer un escrito de Noticias de Jedrés en Chesbey por Albert Silver, en donde se titula, Dily Irén reflexiona sobre sus dificultades con la salud mental. El actual campeón del mundo de clásicas, de FIDE, Dily Irén. Este artículo salió el 5 de octubre, ayer mismo, ¿no? Es el aspecto más conocido y menos comentado del próximo match por el título del campeonato del mundo. La forma actual de Dily Irén y lo que puede significar para el propio enfrentamiento. Aunque todo el mundo tiene una opinión, en realidad todo se ha limitado a especulaciones. El diario singapurense, The Strain Time, habló con Dily Irén, en mi entrevista acá, que se sinceró sobre el tema. El Dily Irén de hace unos años que alcanzó un fantástico elo de 2816, podría no recuperar su magnífico nivel de juego. Lo dice el mismo ajedrecista chino. Pero, ¿qué ha pasado y qué significa esto para el próximo match por el título mundial? Las opiniones y la rumorología han estado en pleno apogeo y todo el mundo tiene una opinión al respecto. En enero del 2023, el rating del campeón del mundo todavía alcanzaba un fantástico, fantástico, enero del 2023, 2811. Solo superado por Magnus Carlsen, pero las cosas han tomado un oscuro y funesto cariz. Y en la última lista se ha desplomado hasta los 2.728 puntos de elo apenas. Aunque muchos quieren creer que de alguna manera resurgirá y mostrará su mejor versión una vez que el match contra Guquets, que comience en Singapur a finales de este año, aunque solo sea para proporcionar un emocionante match de alta calidad, de alta calidad, el optimismo de que esto realmente suceda se está erosionando rápidamente. En un reciente podcast noruego, en inglés, un podcast noruego, de Magnus Carlsen, el número uno del mundo fue franco y dijo que según su experiencia, el juego y el rendimiento previos al match suelen ser un buen indicio de lo que cabe esperar y que esperar un salto de calidad repentino no es realista. Bueno, anticipándose al match de una importante fuente de noticias de Singapur, de Strait Times, entrevistó a Dean, le planteó la cuestión al mejor ajedrecista chino de todos los tiempos. Mira, acabo de leer que Magnus Carlsen en un postcard dice que según su experiencia, el juego y el rendimiento previos al match suelen ser un buen indicio de lo que se viene. Y que no se debe estar esperando saltos de calidad repentino, eso no es real. La entrevista. El jugador de 31 años, el chino, dijo, no parece que haya estado jugando como antes y su valoración es correcta. No sé si volveré a alcanzar ese nivel. Dean, que se tomó un descanso de nueve meses tras proclamarse campeón del mundo en abril del 2023, al vencer al ruso y a Neponiachi, compartió que ha acudido a un psicólogo para tratar su estado mental y en asistencia psicológica. Y añadió, Me siento normal, el médico me ha dado algunos consejos sobre cómo afrontar la situación. Recientemente he estado jugando el baloncesto y después de cenar, intentando no estresarme demasiado. Y añadió, pero no ser el favorito le viene mejor. Así lo afirma, me gusta que lo diga a los medios y la sensación de no ser el favorito, entonces le sorprenderé. La FIDE y la Federación de Ajedrez de Singapur han anunciado que el gigante de las búsquedas, el Google, será el patrocinador principal del campeonato del mundo de ajedrez 2024 de la FIDE en Singapur. El duelo entre el actual campeón del mundo, Dili Irén, y su rectador, Guquets, de la India, se disputará en el complejo turístico Resort World Sentosa, el próximo mes de noviembre. Es la primera vez que un líder tecnológico mundial patrocina un campeonato del mundo. Enhorabuena a la FIDE por haber conseguido este innovador patrocinio. ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, pretender saber más, o tener más experiencia, que el propio número uno del mundo, Manus Karsen, y su pronóstico, es imposible. Imposible. Si hay alguien que conoce bien el ajedrez de élite, es precisamente Manus Karsen. Manus Karsen los ha derrotado a todos. Y Manus Karsen plantea que el bajo nivel de Dili Irén es lo mismo que se presentará en el match por el campeonato mundial. Dili Irén estaba en muy baja forma desde que pudo obtener el campeonato mundial. Más sin embargo, yo les digo, estimados amigos, que yo creo que, yo sí creo en ese milagro de ese salto repentino de calidad, sí se va a dar con Dili Irén. Dili Irén no va a entregar el campeonato mundial así tan fácil. Y yo lo dije terminando el torneo de candidatos. Entre Dili Irén y Guquets, lo dije yo en ese tiempo, y lo sostengo a principios de este año, es que Dili Irén va a retener el título mundial contra todos los pronósticos y contra todo el mundo. Yo creo que el chino va a recuperar su óptima forma. Una cosa es jugar torneos internacionales, y otra cosa es defender el título mundial. Yo creo que Dili Irén se ha estado preparando psicológicamente para dar batalla en ese campeonato mundial. Yo creo que va a derrotar a Guquets. Van a haber muchas tablas, eso sí. Puede haber agotamiento físico y mental. Lo sé. Estoy seguro que Guquets tiene mayor condición física, posiblemente, y mental que el propio chino. Pero creo, creo que el chino le va a poner corazón a la partida. Le va a poner corazón y sacrificio. Es lo que pienso yo que va a hacer. Se va a sacrificar mucho. Es decir, va a hacer todo lo humanamente posible por mantenerse y aferrarse al campeonato mundial. Y yo confío que Dili Irén, como excelente teórico, logre el triunfo ante Guquets. Estoy seguro que si la comunidad aquí ajedrecística opinase, estarían todos en mi contra. Todos estarían a favor de Guquets. Yo no tengo problemas en decirlo públicamente. Me equivoqué. Es solo una opinión personal. Y que sea lo que Dios quiera, que haya espectáculos, por lo menos que haya lucha. Pero hasta los momentos sostengo lo dicho. Si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención de la salud mental y la atención psicológica que recibe Dili Irén, incluso hasta jugando a baloncesto para desestresarse, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, comenta, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 6 de octubre del año 2024 y son las 9 y 28 minutos de la noche. Yo sigo confiando que Dili Irén lo va a lograr. Veremos qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.